Bienvenidos y bienvenidas a tu canal de Psicomatemáticas, soy Alfonso Educador y seguimos trabajando la prueba de acceso al grado Canarias año 2012. De acuerdo, ejercicio número 3. Realiza la siguiente operación simplificando el resultado. Aquí tenemos, lo veis, fracciones algebraicas en la cual se está realizando una división. Os recomiendo, por favor, que visualicéis el vídeo del método del esquiador. Lo tenéis en psicología activa. ¿Qué quiere decir? Es una técnica para que nunca se nos olvide dividir fracciones. ¿De acuerdo? Dicho esto, doy por hecho que sabéis dividir fracciones. En este caso, ¿cómo se opera? Pues muy sencillo. Tenemos que hacer el producto cruzado de las mismas. Bien, lo voy a hacer aquí debajo, lo voy a poner. Es decir, tenemos que multiplicar esto por esto. Y al final, se pone arriba esto por esto y se pone aquí arriba, ¿de acuerdo? De momento, lo voy a poner tal cual. 2x más 2 multiplicado por x menos 3. Bien, y ahora un poco de lo mismo con esto. Esto por esto, ¿lo veis? Y lo colocamos aquí abajo. 2x menos 6. x menos 2. Ahí lo tenemos. Seguimos. Rayita larga. Fijaros ahora en un detalle. Aquí hay alumnos y alumnas que empiezan a aplicar la propiedad distributiva, o dicho de otra manera, empiezan a multiplicar. Es un error. Así nunca vamos a poder simplificar fracciones algebraicas. La clave aquí, en este ejercicio, la tenemos aquí, en este binomio, y aquí. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que factorizar lo máximo posible. Lógicamente, x menos 3 no lo puedo factorizar más, x menos 2 tampoco, pero aquí lo podemos factorizar como factor común. Por favor, factor común. Muy importante en matemáticas. En este caso, ¿cómo sacamos el factor común de 2x más 2? El 2, que es el número que se repite tanto aquí como aquí. Si saco el 2, aquí se me queda una x, y aquí se me queda el número 1. Fijaros, 2 por x, 2x, 2 por 1, 2. Bien, y, lógicamente, x menos 3, se queda tal cual. Aquí abajo, un poco de lo mismo, sacamos el factor común. ¿Cuál es el factor común? 2, que es el número mínimo. Bien, aquí, este es múltiplo de 2, este es múltiplo de 2, por consiguiente, puedo sacar también aquí el número 2. Abro paréntesis, y fijaros, para que lo visualicéis bien, si he sacado el 2, 2x entre 2, a x, ¿vale? Y luego, menos y 6 entre 2, a 3. Así es como se trabaja el factor común. Y x, menos 2. ¿De acuerdo? 2 por x, 2x. 2 por menos 3, menos 6. Si tenéis dudas del factor común, como digo yo, darle una vuelta a la tortilla. Multiplicar, aplicar la propiedad distributiva, y si os sale, como lo teníais inicialmente, es que lo habéis hecho bien. Y ahora, simplificamos lo que podemos. Si os dais cuenta, si tengo un 2 arriba y un 2 abajo, y todos los elementos se están multiplicando, que es el caso, tacho y tacho. Otro elemento común que me encuentro aquí es x menos 3, x menos 3, y al final se me queda arriba x más 1. Lo veis, lo podemos poner con o sin paréntesis, y al final se me queda x menos 2. Y esto sería la solución del ejercicio. Así de fácil y así de sencillo. Si hay alguna duda, ya sabéis, contactad conmigo. Gracias por estar ahí conmigo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hasta luego.